La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el resuelve, que tiene que ver con ángulos suplementarios. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, nosotros aprendimos en los ángulos suplementarios de que cuando la suma de dos ángulos es 180 grados, se llaman ángulos suplementarios. Ah, es como que nosotros digamos lo siguiente mi asistente. Aquí nos dice, encuentra la medida del ángulo que se indica, y quieren que encontremos la medida del ángulo A, que sería este, este ángulo. Vamos a empezar primeramente con el literal A. Y dijimos de que cuando la suma de dos ángulos, o sea, si nosotros sumamos estos dos ángulos, tiene que ser igual a qué? A 180 grados. Y a eso es lo que se le conoce con el nombre de ángulo suplementario. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera, a que nosotros digamos, a 180 grados, le vamos a restar el ángulo que se conoce que es el de 60 grados. Y de esta forma nosotros estaríamos encontrando lo que es el ángulo A. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, y 180 menos 60, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 120 grado. ¿Qué significa eso? Eso significa que este ángulo A mide, ahí lo tenemos, 120 grados. Y lo vamos a poner acá también. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, en el siguiente, bueno pues, dijimos de que cuando la suma de dos ángulos es 180 grados, se le llama ángulo suplementario. O sea, de que si sumamos estos dos ángulos, vamos a obtener un ángulo suplementario. Y ya sabemos que esa suma tiene que ser igual a 180 grados. Por esa razón, el ángulo B lo vamos a encontrar como de la siguiente manera, de que nosotros digamos, a 180 grados le voy a restar el ángulo que se conoce que es 110 grado. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, tenemos 180 menos 110 y eso va a ser igual a 70 grados. Lo que significa de que el ángulo B mide, ahí lo tenemos, 70 grados. Lo vamos a poner aquí abajo también, mi asistente, ¿qué te parece? Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 1, pues, en el literal C, bueno, ya sabemos que la suma de dos ángulos es 180 grados y se le llama ángulo suplementario. Entonces, si me está dando este ángulo que mide 35 grados, ¿cuánto mide el ángulo C? Bueno, lo vamos a encontrar a que nosotros digamos, a 180 grados, que es lo que mide todo esto, le voy a restar los 35 grados. Y de esta operación nosotros estaríamos encontrando lo que es el ángulo C. ¿Y esto a qué va a ser igual? Si nosotros efectuamos esa operación, nos va a dar 145 grados, lo que significa que el ángulo C, este ángulo C, mide 145 grados. Y lo vamos a poner aquí también, mi asistente. Y de esa forma nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Ahora, en el numeral 2, bueno, pues los chicos se darán cuenta de que tenemos lo que es un qué. Tenemos lo que es un desafíate. Ajá. ¿Y cómo vamos a hacer para encontrar lo que es esa operación? Para realizar esa operación. Bueno, pudiera haber, pudiera haber habido varias formas de cómo hacer para contestar esa preguntita, ¿verdad, mi asistente? Pero nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera. A que nosotros digamos lo siguiente. ¿Encuentra la medida del ángulo A? O sea, quieren que encontremos la medida del ángulo A, que es este. Ah, pero hay un dato muy interesante. Me está diciendo que este ángulo es 5 BCA, que sería este. Ah, y eso cómo lo vamos a hacer, me dice este chico que tengo aquí a la par. como ya sabemos de que la suma de dos ángulos es 180 grados y se le llama ángulo suplementario, entonces venimos nosotros y decimos lo siguiente. todo esto es 180 grados y va a ser igual a que nosotros digamos. Este ángulo que es 5 BCA es como que nosotros digamos así. cuando dice 5 BCA, como vamos a plantearlo, nosotros lo vamos a plantear de la siguiente manera. Es como que yo diga 5A. 5 BCA es decir 5A. 5A. No hay que perder de vista de que cuando la suma de dos ángulos es igual a 180 grados. O sea, este que es 5 BCA es decir 5A. Voy a sumarle este, le voy a sumar este que es A. Y así es como nosotros vamos a contestar lo que es el numeral 1 que encuentre la medida del ángulo A. Ahora, entonces venimos nosotros y decimos lo siguiente. Aquí tenemos 180 grados igual. Decir 5A más A es como que nosotros sumemos y nos va a quedar 6A. 5A más A, 6A. Es como que nosotros digamos aquí tenemos una A. 5A más 1A es 6A. Dicho de otra forma, ¿verdad mi asistente? Luego, vamos a encontrar A como. Vamos a dividir 180 entre 6. O sea, 180 lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre 6. Y ese va a ser igual a A. De esa forma nosotros vamos a encontrar el valor de A. ¿Y cuánto es 180 entre 6? Hagamos esa división mi asistente. Vamos a ver. Toca A3 por 6 es 18. Restamos 18 menos 18 es 0. Bajamos la siguiente cifra que es 0. Toca A0. Estaríamos hablando de 30 grados y ese va a ser igual a A, que sería este. ¡Ah! Y como lo decía, encuentra la medida del ángulo A, que aquí lo tenemos. Entonces, A vale, ahí lo tenemos, 30 grados. Como vuelvo a repetir, chicos y chicas, pudiera haber habido otra forma de cómo explicarlo, que es el numeral 1 del desafíate y encontrar el valor del ángulo A. Con lo que sí le puedo garantizar, chicos, es que no importa la forma como lo hicieron, pues siempre van a llegar a la misma respuesta de que el ángulo A mide 30 grados. O sea que, como decía mi abuelito, es la misma mica con diferente cola. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!